Es como Jordan Jr. H. Chorros que me han querido topar, pero conmigo se pelan manitas, les van a faltar, traigan la bala, ando como Jordan en la mano, un pelotón y para variar la feria, no se acaba más morras, que esto va a empezar y que termine, cuando falte más dinero para gastar y para tirar, por mientras este gallo, va a prenderse otro, va a rolar, ya no me duermo gastando el dinero, chingando modelos y estoy bien culero, hombre estoy loco y me gusta la feria, el mal nacido que fallo en la escuela, escucho corridos de puro malandro, cadenas gruesas las que ando comprando, llenando el hueco que siento por dentro, entre placeres se la lleva el viejo Guachaceto Esta está guapa, esta está guapa, estas son de las canciones que a mi me gustan, que yo me pongo Quiero salir de la cuadra, quiero ayudar a mi hermana para el poder, estoy árnimo del viejo lobo, pa' bien fila, se pudo, Puso a chambear y que termine, cuando falte más dinero para gastar y para tirar, por mientras este gallo, va a prenderse otro, va a rolar, ya no me duermo gastando el dinero, chingando modelos y estoy bien culero, hombre estoy loco y me gusta la feria, el mal nacido que fallo en la escuela, Escucho corridos de puro malandro, cadena gruesa ¿Qué significa malandro? Esa las que ando comprando, llenando el hueco que siento por dentro, entre placeres se la lleva el viejo Está guapa, está bonita esta canción Esta me ha gustado mucho, qué duro es Junior H, qué duro, muy duro Gracias por estar ahí, nos vemos en la siguiente redacción, chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video